Hola, bienvenidos a nuestra sección cultural. Les cuento que hoy estamos de visita en el Museo Arqueológico La Merced, donde por estos días se puede apreciar la exposición titulada San Agustín Monumental. Las imágenes a continuación. La exposición San Agustín Monumental, que está en el Museo La Merced en Cali, trata de que entendamos la importancia de la cultura de San Agustín. Aquí encontrarán tres estatuillas de San Agustín, imágenes a tamaño natural de seis estatuas monumentales que se encuentran actualmente en Isnos y en el Bosque de las Estatuas, en el Huila. La exposición va hasta febrero del año entrante, 2017. Eureka Teatro de Corinto Cauca los invita al estreno de su obra Los Olvidados, el viernes 11 de noviembre a las 6.30 pm en el Colegio Incodelca. Quiero invitarlos este próximo 12 de noviembre al Teatro del Presagio a que nos acompañe nuestra función Entropía, la cual es una obra que está creada con el Grupo Representativo de Danza Contemporánea de la Javeriana y la Carrera en Medicina. Los invito aquí en el Teatro del Presagio a las 7 y media de la noche. No se lo pierdan, va a estar muy bueno. La próxima semana volveremos con más información cultural aquí en Cía y Paracer. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!